¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les gusta una persona que sea segura Si llegas con seguridad yo creo que ya tienes un 50% De acuerdo ya tienes una oportunidad Ya depende si caes bien o si te la haces guapo Si tienes buena plática Pero ya yo digo que tienes un 50% si eres tú y si vas seguro Yo creo que es muy importante no saber que decir Porque realmente cuando te acercas con una chava que no conoces Pues no tienes ni puta idea de lo que le puede gustar Pero yo creo que es muy chido saber leer esas conversaciones O sea estar platicando con ella Y de las cosas que ella te va diciendo ir sacando como que Exacto A ver vamos a ver si me está diciendo esto Entonces puedo preguntar esto Puedo seguir la conversación con esto Y es muy importante Seguir la conversación Es muy feo que tengas algún silencio incómodo Que de repente como que te quedes así de que Ah pues bueno O no sepas que decir O incluso al revés O que ella no sepa que decir Te lo hace a ti en doble difícil Cada chava es un mundo diferente Cada persona es un mundo diferente Entonces hay que estar muy vivo con las cosas que puedes platicarle Y estar muy vivo de tu entorno también Por ejemplo Estás en un entro y suena una mansión Suena una canción de Pitbull Y le empiezas a bailar Tú ya no le puedes hacer de que Oye ¿Te gusta Pitbull? En mi caso platicar sobre música Te ayuda mucho a conocer a la persona Por ejemplo Si no pues me gustan las bandas Le das las gracias y te vas Si puedes leer más o menos que le gusta Simplemente si ves que en su celular tiene un fondo No sé O sea Un fondo de Barbie Y dices Ah pues te gustan las Barbies El chiste es Tú saber más o menos que le gusta Y una vez que ya sepas un poquito Te vas y vas abriendo camino Siento yo Y tú has salido con alguna chava A la que le guste la banda Y las gruperas No Bolos opuestos atraen yo sé Pero en cuestión musical Imagínate Tú quieres escuchar Actuarí se acostumbró Y ella quiere escuchar a Julián Álvarez Pues no mames Otra cosa muy muy importante Es estar presentable O sea Digo Tampoco te digo O sea Que vayas de traje De smoking Pero he perdido Que no te veas rascuacho O sea Que no te veas sucio Que no te veas 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 Como yo Que no te veas Como un pinche vago Incluso para ti como hombre Si alguien Si un vato se te acerca De la nada Y te dice Que oye wey Este no No es tan agradable wey Que este Un vato acá Que huela soco Que traiga mal aliento O que se vea así Con el cabello Todo ceboso Horrible Es como que De volata De una mala espina Y un life hack Muy bueno con este punto Siempre traigan un chicle O un par de chicles En la bolsa Pero no nada más para ti Si la chava Con la que estás Tratando de ligar Ya te aceptó la plática Y te das cuenta Que tiene un Pues un olor desagradable Tu le puedes explicar Oye me voy a comer un chicle ¿Quieres uno? Y lo más seguro es que Si ella se siente incómoda Y no puede hacer nada Por cambiar su aliento Te diga que si Y ella te va a ganar Esos son tips Oye es un buen life hack Si wey la neta está chido Lo mejor que me pueden decir Es que rico hueles Entonces yo si le pongo Ah y eso Lo sé por un fact Porque prácticamente Cada mujer con la que he salido Me lo ha dicho Oler bien Es muy importante Tienes que traer tu loción O de perdido Si no vas a traer loción Tener suficiente desodorante Que no huelas mal O sea simplemente Oler bien O sea a mi me ha tocado Que de repente Una chava que no conozco De repente me dice Que oye es que Güeles super rico Este que lo son Y de ahí Tu ya te puedes pescar Para seguir una conversación Y chavas También deben de ver rico O sea está bien Que nos gustan Y pensamos diferente Pero nos damos cuenta De cosas Y no lo decimos A diferencia de ustedes Las mujeres tienen A lo mejor un poco Mala seguridad De maldarte la chinga De hacerte sentir un poco Pero nosotros Como no tenemos A lo mejor Esa seguridad Pues no se engacha Porque la primera impresión Cuenta mucho A pesar de que ese día Hayas tenido un mal día O no hayas alcanzado A bañarte La primera impresión Siempre va a ser Ah ese güey huele raro Muchísimo Sí bastante Y me consta Porque a mi una vez Me pasó eso Una vez salí con una chava Que era como La primera vez Que salía con ella Y olía a sopo Horrible O sea Te das cuenta No si se le olvidó Ponerse desodorante O si no usaba O qué pasó Y ahora ¿Volviste a salir con ella? No Ya no la vi Ahí está Nunca utilicen De tema De conversación Tu exnovia O tu exnovio ¿Por qué? Porque nos vale mal Así es así O sea Si yo estoy tratando De lidiar contigo Y me dices Ah Fíjate Este serloj Lo tenía mi exnovio A mí que chingado La cara de la chava Si tú le mencionas Algo de tu exnovia Va a cambiar de esto A esto Y no queremos eso Y no queremos eso Ahí tú lo que estás diciendo Es que sigues pensando Extrañas a Alex Claro Claro Y esto no está chivo Para alguien que está saliendo contigo Nos vale mal Otro tema de conversación Muy importante Que no se debe de tocar ¿Cuál? Es hablar de tus problemas En la primera cita Ah sí Que hueva güey O sea Porque yo incluso conozco gente Dicen de que No vamos a salir con una chava Y de que No vamos a dejar No pues le conté Que ahorita en mi trabajo Ustedes la vean Sí que tengo pedazos de Alejandro O que con mi familia O así Está bien que los tengas Todos tenemos problemas Pero no es algo Que tú quieras compartirle A alguien en la primera cita En la primera cita No me haces Exacto Porque ahí tú vas a quedar Como una persona Que nada más piensa Sus problemas Una persona deprimente Tienes que hacer Que vean tu lado Tu lado feliz Tu lado agradable Tu lado divertido Y ya después Te van a conocer más Y obviamente todos sabemos Que todos tenemos Nuestras altas y bajas Nuestras pros y contras Y es normal Eso de desahogarte con alguien Ya viene después Si realmente ya forma Una relación de amistad Y luego eso Empieza a hablar las cosas Ya tienes esa confianza Decirle ¿Sabes qué? Hoy me siento mal Porque me pasó esto y esto Y ya es confianza Pero en la primera cita Erró Definitivamente no Espantosa Este siguiente punto Si estás en un antro Yo sé que a veces El hecho de estar tomado Un poco te da como más seguridad Y todo eso Pero se nota Cuando estás realmente Muy ebrio Se nota que estás muy ebrio Y a las chavas No se les hace sexy Igual chavas Si tú te acercas a un chavo Porque también chavas Ustedes también se pueden acercar A los chavos Pues si ya estás muy tomada Y te estás haciendo tambaleando No te conviene Hay veces Deja ir a esa persona A realmente Cagarla Así Mal Porque me ha tocado amigos Que no tienen una mala intención Con la chava Pero porque ya están tomados No se te entienden Aparentan otra cosa Y un tema más Digo un punto más Porque si no se me olvidan Un tema más Un tema más Si realmente tú estás buscando Nada más tener un free Con esa persona Hácelo saber desde el primer día ¿Por qué? Porque luego jugar con los sentimientos De las personas está bien Exacto Debes de dejar tus intenciones claras Si a lo mejor una chava te dice que no A lo mejor otra te va a decir que sí O igual Si eres una chava que nada más Quiere un free A lo mejor Bueno ahí ya es más probable Que un vato Pero igual también de repente Alguien puede decir que no Y es normal Porque la gente busca diferentes cosas Porque a lo mejor tú te estás clavando Y la chava no quiere eso Y pues la neta Se va a notar O sea a fin de cuentas Te vas a dar cuenta Que no te quiere para una relación Y vas a salir lastimado Tú ves nada más Dejando las cosas Bien en claro Desde el primer momento Y pues mucha suerte Definitivamente También tenemos aquí a Dylan Y su consejo es Que si les gusta a alguien Vayan Igualarle el trasero A él le ha funcionado Muy bien Salir de tu casa O sea no va La persona perfecta no va a llegar a tocarte la puerta de tu casa Si tú socializas es como ir practicando Socializas con una amiga Con un amigo Y al momento que quieras Entralar una conversación con esa persona Que quieres ligar Ya va a ser mucho más sencillo Porque ya tienes con que Ya sabes como Como romper el hielo Exacto Y debes de tener siempre un tema Así No Unos tres temas Por si los dudas Con los cuales Con esto rompe el hielo Ajá exacto Y sobre todo porque también Muchas veces esa persona Con la que quieres estar Puede no estar solo Yo tengo un punto Yo sé que muchas veces Se puede dar el hecho De entablar esa conversación Con esa chava Pero una vez que la entabla Este Y además ves que te dice que no La neta No es no Porque es bien incómodo O sea Ponte a pensar tú Que tienes novia Que llega un güey Y le dice ¿Sabes qué? Es que tengo novio Y ya No se va a enterar Y este No pasa nada Exacto No estés insistiendo Un no Es no Porque eso ya se puede considerar Como ¿Cómo se dice? Como acoso Acoso, exacto Y no somos acosadores No en este canal En el de César sí Hay uno que otro Y acosador Pero todo bien Otra cosa también Bien importante Es que no debes de tener miedo De jugar con tus sonrisos A lo mejor Si Si ves a una chava Tú de lejos Y no sabes cómo acercarte La sonrisita coqueta Una sonrisa Y ya a lo mejor Si tienes una respuesta Si a lo mejor La chava te sonríe de vuelta O si te guiña un ojo O lo que sea Tú ya empiezas a leer Bien a las personas Si la chava Te volteaba a decir Y la dito Y se agarra el pelo Y te echa la mirada coqueta Pues lo más seguro Es que también le hayas gustado También hay que saber leer ¿Cómo se agarra el pelo? ¿Cómo se agarra el pelo? Bueno banda Estos fueron nuestros consejos Para ligar Esperamos que alguien De ustedes le sirva Aquí en la caja De los comentarios Quiero que me dejen Si le sirven O también las chicas Que están viendo este video ¿Qué les han parecido Nuestros consejos Para ligar? Y si tienen alguno Que agregar ustedes También lo comentan Aquí abajo Aquí también está El canal de César Para que vayan a verlo Porque también grabamos Un video para su canal Entonces más les vale Que lo visiten Y se suscriban Y le den muchos likes Y amor Por favor Y aparte les va a funcionar Nada más para que lo vean Para divertirse Van a aprender Es un tema parecido Pero pues vayan y chequenlo Exactamente Si el que grabamos para allá Es Cómo superar a tu vez Es un tema muy importante Para que luego no se ande suicidando Hay gente O O Gente violando Personas O gente en el manicomio Estamos ayudando Gente yo soy Andrés Y él es César San Miguel Muchas gracias por vernos Los vemos en el siguiente video Los amamos Chao